¿Qué es la fotografía documental? Entonces, eso hace que haga Padre e Hijo de Espíritu Armado, un trabajo documental realizado en La Gavarra, norte de Santander, una zona conflictiva, una zona que en estos momentos es parte de las zonas rojas a nivel de Colombia. Y me intereso más por las víctimas que por lo que hace la reportería común y es ir, aprovecharse del dolor y salir. No, aquí era una relación de humanos a humanos y después lo cerraba una fotografía. El valor documental de esa fotografía hace que mi trabajo y hace que mi formación se apasione más por la imagen. Se apasione más por una fotografía que une a esa imagen que las familias tienen y que las iguala en el rostro de la persona que está viva. Generando en ese sentido unos fragmentos, generando un rostro nuevo, generando muchas cosas. Además de una herencia genética, que es normal que uno sea resultado de un papá y una mamá. Pero si a mi papá lo desaparecen, entonces yo tengo los ojos de mi papá. En ese sentido, el fragmento de sus ojos son parte que se arma en mi rostro. Primero, el encuentro con ellos, la confianza con ellos, la exteriorización de sus conflictos, de sus dolores. Segundo, la toma de las fotografías y el tratamiento. Como tú te diste cuenta con la historia de Lucy, que preparé todo el rostro de ella para quitarle el dolor con mis manos. Y en ese momento sentí que encarnaba a Luis, el esposo que lo perdió hace 16 años. Desde ese momento, empezar otro proceso y seguir con el proceso, mejor dicho, de la reparación simbólica. Y terminar abriéndole los casos que ya fueron cerrados, revictimizados. Es la posibilidad de ubicar la gente en los zapatos de las víctimas. Es la foto del vivo con la foto del muerto en el mismo plano.